¿Cómo se siente usted siendo el pintor más famoso del mundo? Es que no sé si soy el pintor más famoso del mundo, porque hay mucha gente que me pidan por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante, un actor de cine, un loco, un escritor, no. No se sabe bien lo que soy.